Hola a todos, soy Loda Kané y bueno, en este día estoy en una colaboración con la bella Akira Boo y bueno, y acá estamos charlando sobre... ¡Arika! ¡Lo dije mal! En este día estoy en una colaboración con Arika Boo y bueno, acá estamos explicándonos más o menos lo que se supone que tenemos que saber antes de empezar a hacer toda esta cosita Y se va a quedar con tu intro porque yo no sé qué decir así que me ha parecido muy buena intro gracias a Kané por qué increíble intro Bueno, nos pasamos como estos correos con fotos de personajes y va a ser aleatorio el que elijamos en plan, simplemente cada uno va a coger el que más le guste de la otra y lo va a rediseñar nos dejamos aquí una mini descripción de cada uno pero lo vamos a decir por aquí porque va a quedar más guay, supongo, espero y pues no Sí, para tener una descripción más amplia Bueno, esta es Suzette y es una chica que vive en una torre del reloj abandonada y vive con estos fantasmitas que la tienen como encantada Y ella es costurera y le gusta mucho coser pero no se le da muy bien así que lo hace con celo y con cosas así, entonces este vestido que lleva se lo hizo con unas cortinas y con celo Esto no tiene nombre porque, bueno, le puse un nombre pero es que es muy rebuscado así que de momento no tiene nombre Ajá Y su mascotita es este pollo que se llama L que en realidad la gente dice Oh L, qué mono y se lo puse porque a las 3 de la mañana estaba con unos amigos dibujando gilipolleces Y estaba haciendo Death Note Ah No, no, hostia, también, es verdad Pero pensamos cómo sería Chicken Little si acabasen rehabilitación por drogas Ah, la niña roca Y pues sería así Y le llamamos L por diminutivo de LSD Y entonces esta chica lleva la caja para que el pollito se pueda subir y vayan juntitos Y según el estado de ánimo de la chica, él con un acero, un placer He dibujado otra carita Y esta es la última que es la que más me gusta y dibujo todo el rato y debería parar Sí, la veo muy seguida en tu Instagram A ver, se han llamado muchos nombres pero siempre se lo acabo cambiando Así que ahora tampoco tiene nombre Si en resumen le hicieron unas heridas en la cara Entonces ella se ponía las máscaras como para olvidar que eso había pasado en plan fase de negación Y se la dejó puesta siempre Entonces ella por varios motivos pues al final tuvieron que huir de ese sitio Porque estaba todo en la mierda Y encontró un invernadero abandonado y dijeron bueno pues nos quedamos aquí Y ahí encontró a este murciélaguito que su madre la había abandonado Y estaba ahí y pues se lo quedó de mascotita Y el murciélago se llama Cicerón que significa garbancito en latín y me parece muy cuqui Y ya está Y después volví a ver el personaje lo redibujé y quedó como Zubi que es este bello chico Es un dragón de agua el chico Es medio frío pero tiene un lado que es tierno y amable como los tsundere Es un chico Me parece bien Chie también es esta de los pelitos azules que tiene con mijitos También es un personaje de Boku no Hiro La inventé primero que nada porque empecé a ver Boku no Hiro y dije bueno todo el mundo está haciendo Zes Y yo quería ser uno también, quería ser popular Y me lo inventé y bueno a partir de que iba a hacer una colaboración con este personaje con una amiga mía que también dibuja Bueno como que le empecé a dar más un trasfondo y cómo se viste y todas esas cosas Ella está enamorada de Sui en esa mini historia que estoy haciendo Es torpe, se vive tropezando con sus pies Le cuesta hablar, le cuesta relacionarse con la gente Pero es muy dulce, muy amable Y es típica o si de la protagonista que es media torpe pero es rogona Miku es la chica que tiene pelito marrón Que está vestida con ropa rosita Y está como más ambientada de lo que vendría a ser Un anime que yo había visto cuando era bastante más chica De Maita Laberintos Magic Que es un shonen Que están todos los protagonistas que son Alibaba, Aladdin y todo Pero a mí el que me gustaba más era el villano que era Yudal Y yo inventé a Miku como para hacer que saliera con Yudal Y después Miku terminó convirtiéndose en uno de mis haces principales La madre de ella era una fanaliz Que es una raza de humanos que tienen mucha fuerza Más que nada las piernas Ella al ser el padre una persona normal Y la mamá una fanaliz Terminó teniendo un poco de habilidad de la madre El padre le enseña a pelear con espadas Con espadas gemelas Y bueno y termina siendo muy habilidoso en combate Esos son los tres que te envié La idea es que agarremos uno y lo redibujemos Como se supone que si nosotras lo hubiéramos inventado Y esta idea en realidad la saqué de un video que hizo Flashro con Noli No sé si lo habrás visto Eh sí, bueno no he visto el video pero los veo a ellos Así que Pero en realidad es de una de mis amigas con la que colabore Que es Caje Churro Que se las pongo por acá abajo para que la vayan a visitar Yo también las pondré por acá abajo Ya me pasa el link Le vamos a dar el crédito a Caje también Gracias Caje, te caeme Esa es la idea de lo que vamos a hacer con estos tres personajes Así que bueno, por acá les vamos a andar dejando los Speed Pain para que miren que bonito que nos está quedando Y no olvidéis cuando acabáis de ver el video Primero acabad este video pero luego iros a ver el suyo claramente Veroslo todo Exactamente Hola que tal, Akane ya se ha ido por el momento Y empezaremos con el boceto del suyo que al final me he decantado por Miku Antes de empezar a hacer nada me puse un poco a buscar que era Magian de Laberinto Magic Porque no lo había oído nunca ni lo había visto Así que quería documentarme un poco acerca de que era lo que tenía Akane en mente cuando se puso a crear este personaje Y me gustó muchísimo lo que vi y me recordó muchísimo a las Gerudo del Zelda así que también es algo que ha inspirado mucho este diseño Para la pose fui a Pinterest y busqué poses de gente con dos espadas, hice una mezcla de todo lo que encontré Porque me parecía muy guay la idea de que peleara con espadas gemelas y no le di más vueltas Sobre la ropa se le dejaba casi todo igual, me gustaron mucho los pantaloncitos que le había puesto, me parecen muy cucos Lo único que le cambié es que le puse los pies descalzos porque todas las referencias y todos los personajes que encontré de esta serie iban descalzos Sobre el pelo, cuando antes hizo ese mini resumen acerca de cómo creó este personaje Dijo que lo había hecho específicamente para que acabara saliendo con el malo este de la serie Entonces le hice un peinado parecido para que se notara que hay relación Lo cambié para que no fuera una copia exacta pero es una trenza como de ahí Y esto no sé hasta qué punto es práctico para pelear, yo creo que nada, pero me hacía ilusión que los puños estos de metal, bueno de oro Estuvieran pegados a la cola Creo que esto tiene que ser súper incómodo pero ¿y lo guapo que queda? Eso no me lo podéis negar También intenté tener en cuenta lo que dijo de que es medio fanalise Eso de que tiene mucha fuerza sobre todo las piernas Pero tampoco la hice demasiado mazada porque solo es medio En cuanto a paleta de colores, lo he dejado más o menos todo igual Lo único que he cambiado es que ya que está basado así en el desierto la he hecho así más morenita En plan como una Gerudo Y en su diseño original había incorporado algunas cositas negras que yo solo se lo he dejado al final en el pelo Y le he dado como un toquecito más azul para contrastarlos como un turqués así para que sea un poquito más complementario del rosita Luego el brillo del pelo eso también se lo he hecho más azul para que vaya a juego con las gemitas estas que le he puesto Y así como dato aparte que no tiene nada que ver, no creo volver a dibujar pelo nunca Dios santo, es un coñazo Que luego queda bien y dices, ¿merece la pena? Sí, pero Dios santo Aquí más o menos ya empecé a pintar la línea Marca mucho la diferencia de cuando no tengo la línea pintada cuando la pinto Normalmente no me gusta nada el dibujo hasta que la pinto y entonces como que se unifica todo un poco Según iba haciendo iba retocando los colores con corrección selectiva y... ¿Cómo se llama? Equilibrio de color Para ir asegurándome de que me iba gustando Esto lo hago siempre con todos los dibujos O simplemente le añade una sombrita en el suelo Parece mentira lo que una sombrita en el suelo añade Parece como que está mucho más vivo Y este sería el diseño final Que espero que os guste mucho Y ahora conectaríamos con Akane Tengo muchas ganas de ver quién ha elegido del mío Hemos ido hablando por Instagram mientras íbamos haciendo esto Y me ha dicho que ha quedado muy guay Y ahora tengo intriga Vamos a ver qué tal Hola, Ari Hola, Akane, qué tal Ya tenemos los dibujos hechos Y vamos a enseñarnoslos a ver qué tal Vamos a darnos pistas de cuál eligió cada una, ¿querés? Así para hacerlo más dramático Vale, es una chica Bueno, hay dos Es con todo sui Bueno, le he hecho una pose bastante dinámica Y eso tiene que ver con más su rollito No sé Sí ¿Qué me has dicho tú? Que se le ve la cara, ¿no? En el último... A esta también se le ve la cara, ¿no? La he hecho descalza Creo que ya me imagino que es ¿Quién? A ver si te adivines Miku Sí ¿Qué te parece? Es un montón de ayudas O sea Ay, está re linda Hijo Mira, yo no te había dicho nada Pero ella cuando está Cuando tiene un Dijin En el anime tienen Dijins Y todas esas cosas son genios Ella los tiene en los brazaletes Y ella tiene una espada Y eso no te lo había dicho Pero tiene una espada enorme O si no, dos Y eso no... O sea, te había dicho que tenía espadas gemelas Que sabía usarlas Pero nunca te dije que tenía una espada ¡Qué re linda! La ropa es que me gustaba mucho La que hiciste Y se la he dejado La verdad O sea, es como... Bueno, eso la hice cuando era re chica Y dice Bueno, una cosa ahí atada Y un short Y ya está Y los brazaletes Están como que conectados Por una cadenita Sí, están juntados al pelo Con la goma Que yo no sé lo práctico que es eso Para luchar Pero... Ah, sí, ¿no? Hasta tiro Pues bueno, a ver Saludo Y es que digo Venga, hasta luego Y ya está Bueno, pero esta vez como Tengo una invitada Así que voy a hacer Una buena outro Espero que os haya gustado mucho El vídeo Con la preciosa Kane Que os haya gustado mucho Su OC Y cómo lo he dibujado Y si queréis ver Cómo ha redibujado ella A mi personaje No olvidéis ir aquí No sé si pondré el link aquí O en la descripción En algún sitio Ir a verlo Su canal es muy bonito Ella es muy maja Dadle amor No sé Adiós Hola, buenas El vídeo en sí ya ha terminado Pero quería decir Que estos últimos vídeos He estado en la piscina de comunidad Sorteando algunos bocetitos La forma de participar en el sorteo Que es más bien como un concurso Es intentando adivinar De qué va a ir el siguiente vídeo Yo pongo como una fotito Y os explico un poco Y el que más se acerque O el que directamente acierte Gana un boceto gratis En el vídeo anterior Ganó Paula NG Y ganó este boceto Muchísimas gracias Paula Por participar En este vídeo La persona ganadora es Genaro Amarilla Peña Así que muchas gracias Por participar Y puedes enviarme un mensaje Por donde a ti te vaya mejor Y hablamos sobre el boceto Ahora sí Ya está Seguidme en Instagram No sé Adiós 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 Adiós